Uno de los 10 mejores de Car & Driver, 26 veces, y las que faltan. Para grandes ofertas de incomparable Acord, visita tu concesionario, Manda, hoy. Sucríbete ya, TDI 9, y desde la comunidad del hogar, descubre todos los secretos de tus artistas favoritos. Además de... ...puedes votar para exhibir las más grandes exclusivas. Aprovecha esta oferta de dos ejemplares por $12, a solo $1 el ejemplar. Es un descuento del 69% sobre el precio de portada, y recibirás gratis nuestro especial de horóscopo. Con todo lo que te sucederá de esa vez en el 2012, ¿qué esperas? Llamas ahora mismo y suscríbete a tu entrevista TDI 9. La estación que domina la plaza en toda la bahía se llama Estéreo Sol. ¡Un momento! Así que te llamamos a que comiences tu día con la diversión con violenta la mañana. Y luego te quedes escuchando más de 30 minutos de música sin parar por el sol del mediodía. Así que ya lo sabes, es una estación para hombres, pero a ellas les encanta. Estéreo Sol, puro médico, 8.9 y 29.1. Buenas noches, dos concejales de Oakland volvieron a presentar una resolución encaminada a prevenir que los manifestantes de Ocupemos Oakland traten de interrumpir las actividades en el puerto de la ciudad. Y la tasa del desempleo en California bajó nuevamente durante el mes de diciembre. Ok, te diremos a dónde es el ciclo, es sólo a las once, acompáñenos. Al despertar le informan cada 10 minutos las condiciones del clima y el tráfico. En cine de las estrellas continuamos con toda la acción de un agente secreto en... La Carta de Cone, una batalla personal. ¡Oh, Dios! La Carta de Conexión